Estamos con un plan de refacción integral que viene en los fondos de Nación que le corresponden a la provincia de Córdoba para el financiamiento y la refacción de escuelas técnicas. Este plan de refacción hace por lo menos cinco años que está previsto y por una cuestión de licitaciones que se iban cayendo porque las empresas no cumplían con los requisitos necesarios para los pliegos. Entonces, bueno, finalmente conseguimos la empresa, es una empresa de Córdoba y estamos haciendo una sala de industria nueva donde vamos a poder elaborar todo lo que es derivados de las carnes, de lácteos y frutas y verduras, que es la que tenemos atrás nuestro. Después hay otro sector que es en el sector del campo que se está haciendo una sala para maestros de enseñanzas prácticas, una sala que hace mucho que la necesitábamos porque los maestros no tenían dónde estar en el campo. O sea, estamos a la intemperie, tenemos solamente un galpón para las herramientas y un aula-taller y baños. Y por último tenemos todo el sector del internado, pero que ya no es una infraestructura nueva, sino que es refacción sobre lo que tenemos. Bien, me imagino que eran obras muy esperadas por ustedes. Hace cinco años que la estábamos esperando, así que cuando vimos que llegaba el cartel que venían a hacer la obra fue de mucha alegría para toda la comunidad educativa porque la verdad que lo necesitábamos. ¿En cuánto tiempo aproximadamente tienen que estar terminadas estas obras? Aproximadamente está estipulado para un año. Calculo que van a llegar porque uno cree que van lerdo, pero es ahora el comienzo, todo lo que es nuevo, una vez que empiezan a levantar paredes se hace más rápido, lo que puede llevar más tiempo es la refacción del internado. Bien señalabas fuera de cámara que estas obras están siendo realizadas por empresas de la ciudad de Córdoba. De la ciudad de Córdoba, con gente que es de la zona, o sea, todo lo que es mano de obra lo traen de la región, pero la empresa es de Córdoba. Bien señalabas que acá atrás nuestro están, bueno, haciendo una construcción en donde ustedes van a poder realizar productos derivados de la carne, de frutas, verduras y demás. ¿Dichos productos después serán puestos a la venta o serán para consumo dentro de la escuela? No, en principio es para salir a la región. Sí. Por supuesto para la escuela, pero para poder mostrar los productos que estamos haciendo que ya en el momento son buenos, pero bueno, tendríamos todas las condiciones bromatológicas para salir al mercado. ¿Productos como qué serían? Y todo lo que son chacinados, escabeches, mermeladas, todo lo que es quesos para los lácteos, lo que se pueda hacer de manufactura, se hace. Bien. Los profesores me imagino que también agradecidos con la construcción de un aula práctica. No, ni hablar, ni hablar. Es más, tener un aula en el campo para poder trabajar con los chicos dentro cuando hace frío, cuando llueve, no tener que tenerlos acá dentro de la escuela, digamos el edificio central, es importantísimo porque estamos en el sector del campo, trabajando en el campo.